Bueno, muy bien, para hablar de la decisión de la Cámara de Casación Penal sobre la tragedia de 11. A ver, Jaime Schiavi, más cerca de quedar detenidos. Ayer fueron ratificadas las condenas, modificadas en un punto, aliviadas para alguno, aumentadas para otro. En el caso de Jaime, la pena se le elevó a 8 años. En el resto de las condenas, en verdad, bajaron. Hubo modificaciones, tanto para lo que fue la condena de Juan Pablo Schiavi, que pasó de 7 a 5 años, y Claudio Sirigliano, el dueño de la empresa, a 7 años finalmente. En el caso de Córdoba, el chofer de la formación, la pena le quedó en 3 años. Estas condenas fueron ratificadas por la Cámara de Casación. En el caso de Mario Sirigliano, fue absuelto. ¿Qué posibilidad tienen ahora apelar estas condenas? En el caso de que la Cámara de Casación rechace esta apelación, van presos directamente. Sirigliano, Jaime, que recordemos que está complicado por otras causas, entonces su condena aumentaría. Y Schiavi, Juan Pablo Schiavi. Estamos cerquita de las 9 de la mañana. Un consejito y seguimos en banda. Si la vas a hacer, hacedla bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacedla bien. Hacela con tu 100%. Bueno, seguimos acá en banda, obviamente, y vamos a hablar acerca de un caso de doping. No es la primera vez que escuchamos doping, muchos lo escuchamos en el fútbol, obviamente, porque, bueno, es el deporte de cabecera acá en la Argentina. Pero ayer hubo, por lo menos, al menos, Fede, un caso de doping positivo entre ciclistas argentinos. Sí, Gonzalo Najar, que fue el ganador de la Vuelta de San Juan, aquí una carrera muy tradicional en nuestro país, dio positivo. La Federación Internacional del Ciclismo dio esta información confirmando el doping en esta carrera en la que él había ganado. Una carrera que había sido celebrada dentro del ciclismo argentino porque habitualmente no son argentinos los que suelen conseguir el triunfo. Claro, claro. Siempre son del exterior, digamos. Sí, es una carrera muy reconocida, no solo para nuestro país, sino en el ámbito internacional que se da, ves, ahí ves en la ruta, con paisajes muy lindos. Es una especie como de, a ver, yo te lo traigo acá, ¿no? Digamos, para el que no sabe mucho de ciclismo. Es como la especie de Dakar, ¿viste? Cuando se juega el Dakar acá, entre el recorrido, digamos, entre los paisajes hermosos que tiene la Argentina. Pero bueno, es una carrera de ciclismo, claramente. Y dio positivo este argentino, el ciclista argentino. Exactamente. Y que se había festejado, bueno, ves, ahí el triunfo después de tanto tiempo, un argentino volvía a ganar. Y ahora, meses después, nos enteramos que dio positivo, por lo cual todavía no hay una sanción. Seguramente hoy le van a sacar ese título, esa medalla no la va. Sí, porque fue ganada, digamos, ante un doping positivo y no vale. Exactamente. Y después, también hay que ver, porque era un ciclista con proyección a Tokio 2020, digo, los próximos Juegos Olímpicos, era un ciclista que pintaba para representarnos ahí. Y ahora, depende de la sanción que tenga, pero es muy difícil, seguramente, que pueda llegar a competir de aquí a dos años en los próximos Juegos. Ahora, Fede, explícanos un poco, vos como especialista, qué es el doping, cómo se hacen, digamos, estos test de doping, se hacen antes de una carrera, de un partido, de cualquier deporte. ¿En qué consta, digamos? O sea, hay, digamos, controles que son sorpresivos, a veces van a ponerle en el fútbol a un entrenamiento sin avisar y les hacen controles a determinados jugadores por sorteo, digamos. O después de los partidos hay controles ya establecidos, dos jugadores, por ejemplo, acá en el fútbol local. En las carreras, después de cada etapa también, se designan algunos ciclistas, digamos, no se le hace a todo, porque si no es interminable. No, puede ser posible, pero está este efecto sorpresa que lo que hace justamente es que... El deportista se cubra, ¿no? Digamos, no, puede caerme el doping, me voy a portar bien. Y claro, el que me voy a portar bien o el que se arriesga y quiere sacar ventaja deportiva mediante el doping y, digamos, dice por ahí no me toca y pasa de largo. Después, siempre se hacen dos controles, eso es un análisis de orina, tienen que hacer dos muestras, o sea, queda un frasco A, un frasco B, en el cual no hay casos en el cual el frasco A da positivo y la contraprueba, que es ese frasco B, de negativo. Cuando digo positivo el primero... Es como que el otro también va a dar positivo. Ya está, se hace el control, se hace por las dudas, porque haya habido algún error o algo, pero nunca... Nunca falla, digamos. Nunca falla. O sea, una vez que dio positivo ya, no, la contraprueba se solicita, pero es muy difícil que no dé positivo nuevamente. Ahora, me sorprende porque vos nos explicás el tema y digo, ¿saltó meses después de lo que fue la carrera? Sí, pero eso es habitual, porque los controles, digamos, no se hacen automáticamente, sino que... Tardan. Tardan, van a laboratorios que están en el exterior, que son más confiables, digamos. Acá se está trabajando para que la ONAD, que es la encargada del dopaje aquí en Argentina, tenga laboratorios más confiables. Pero bueno, ese viaje, digamos, al exterior y demás lleva a un proceso que es normal, no hay que sorprenderse, de que en una carrera a comienzo de año tengamos ahora la noticia del dopaje. Claro, nos enteramos meses después. Fede, si te parece, vos ayer hablaste con un especialista que tenemos ahora en contacto, para que nos explique un poco más los detalles. Sí, vamos a escuchar hablar con Néstor Lentini, que es un médico deportólogo de gran trayectoria en nuestro país, que ha estado a cargo del CENAR, que ha sido representante argentino en muchos Juegos Olímpicos y que conoce muy bien del tema. Hola Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por atendernos. Néstor, estábamos hablando de este caso de doping en el ciclismo, en la carrera realizada en San Juan, y queríamos consultarle si les sorprende, digamos, que se sigan dando este tipo de dopings en el deporte, usted que conoce tanto del tema. Bueno, como sorprenderme, no, porque realmente las sustancias se utilizan, se siguen utilizando, siempre hay una lucha entre los que quieren y los que no quieren, y por supuesto la tecnología que avanza hasta la día como para poder detectar los distintos casos de dopaje, ¿no? Incluso ahora hay un nuevo sistema que se ha implementado desde hace algunos años, que se llama pasaporte biológico, por el cual un atleta, en algunos deportes ya está instalado a nivel internacional, por ejemplo, vamos a poner, puede ser el mismo ciclismo, el atleta es controlado, por ejemplo, con su eritropoyetina, se le hace un análisis en un determinado momento del año, se determina cuál es su nivel normal de eritropoyetina, y luego se le hacen varios estudios en el año, entonces eso marca una línea, una curva de ese mismo deportista. O sea, cuando algo sucede, es decir, si ese deportista ingiere, o sea, se edita polletina en forma externa, esa curva se va a modificar, es decir, va a ser diferente a lo que es su verdadero pasaporte biológico, y ahí entonces se detecta y se interpreta como positivo. Es decir que, si bien en algunos casos ya se considera positivo, cuando el demograma, digamos, en lo que hace a los niveles de masocrito, supera el nivel de 50, en este caso es mucho más preciso, porque ya se conoce que cada deportista de élite tiene, en función del deporte que practica, tiene su propio aporte biológico. Ahora, doctor Lentini, explíquenos un poco, usted como especialista, cuando escuchamos doping, en cualquier deporte, hoy hablamos obviamente del ciclismo, pero, ¿qué significa eso? Digamos, que el deportista tomó algo que en realidad no está permitido dentro de lo que es la competencia oficial, ¿qué es lo que se toma? ¿Es una droga? ¿Esta droga es legal, digamos, en condiciones normales? Cuéntenos un poco eso. No, no, no. Si el deportista toma una sustancia que está dentro de la lista de los considerados prohibidos por el Comité del Instituto Internacional, en este caso por la GUADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, se considera dopaje positivo. Es decir, para ello tiene que estar asesorado, los que están al lado de él, especialmente médicos, tienen que asesorarlo a la atleta y en caso de darle alguna medicación o alguna suplementación, tienen que saber muy bien de que no esté dentro de la lista de todos los años modifica en la GUADA, en función de las diferentes familias que van cambiando de medicamentos, y por supuesto a veces, por ejemplo, toleran algunas, antes todas las pseudocebrinas estaban prohibidas, en la época, por ejemplo, cuando a Diego Maradona le hacía positivo el dopaje, fueron con las pseudocebrinas, y que ahora algunas se permiten, incluso, por ejemplo, por vía nasal, etcétera, porque se considera que no producen, digamos, una ventaja deportiva. Doctor, acá en el caso de Najar se habla de una sustancia llamada cera. ¿Nos puede explicar cómo funciona eso en el cuerpo del deportista? Bueno, creo que se refiere, no sé exactamente la sigla, creo que se refiere a la proteína encargada de producir o de estimular más la formación de eritopolietina. La eritopolietina normalmente la produce en riñón, o sea que nosotros tenemos una cantidad determinada en nuestro organismo, pero que no debe superar determinados niveles, que justamente por eso se hace el pasaporte biológico, para saber cuáles son los niveles de cada depósito. Pero en este caso, bueno, eso es un estímulo para formar más eritopolietina, y bueno, eso está prohibido. Ahora, la última, por mi parte, ahora Fede, por ahí tiene otra pregunta. Estos, a ver, drogas o sustancias que toman los deportistas, en un panorama normal, digamos, de una persona que por ahí practica ciclismo o fútbol de manera que no es oficial, ¿está permitido, digamos, es accesible para aquella persona que no está dentro de una competencia oficial? En realidad no está permitido en el momento en que pasa más por una cuestión de tipo ya no legal, sino de tipo moral. Es decir, yo no le daría nunca, ni le voy a dar nunca, como tampoco nunca lo hice, de recetarlo, de recomendarle a ningún deportista, cuando van a los gimnasios, un esteroide anabólico, o sea, un anabólico derivado de la hormona masculina de testosterona. Porque al margen de estar prohibido, los esteroides anabólicos producen una... es una agresión al organismo muy grande. Por ejemplo, tumor de hígado, tumor hepático, o incluso infarto de neocardio, o cambio de voz irreversible en la mujer, hipertensión arterial. En fin, y agresión, sobre todo agresividad. Los esteroides anabólicos derivados de la testosterona aumentan la agresividad. Entonces, yo no le puedo recomendar, por más que me diga... Todo lo que yo pongo en el otro lado de la balanza es negativo, porque atenta contra la salud del deportista. Y eso nosotros no lo podemos de ninguna manera aconsejar. Perfecto, Néstor. Bueno, le agradecemos mucho el contacto y la explicación, los detalles de estos casos de doping. No, es contrario. Un gusto hablar con ustedes. Que tenga buen día. Gracias por atendernos. Bueno, muy claro, ¿no? Sí, el doctor Lentini es una eminencia en estos casos, sobre todo, estuvo cerca cuando fue aquello de Maradona, ¿te acordás? Sí, claro, que mencionaba. Que él mencionaba, en ese momento estaba prohibido. Hoy es una sustancia que en ciertos medicamentos se permite. Y en el caso del ciclismo, todo esto nos retrotrae también a Lain Sastron, ganador histórico del Tour de France, que también después se conoció y él mismo confesó haberse drogado, haberse dopado para poder tener más una ventaja deportiva, digamos, que no está permitida. Bueno, la verdad que ha sido muy claro, y seguiremos de cerca estos casos, porque claro, a ver, si no pasa en el fútbol parece que no existiera, ¿viste? En otro deporte. Pero en realidad pasa y esto hay que condenarlo, porque en realidad es ilegal. Es ilegal, no está permitido, como bien explicaba el doctor, hay un listado de medicamentos que no se permiten, y bueno, algunos, como esta sustancia cera que te da más glóbulos rojos, tenés más aire, y bueno, para una carrera de estas, con la ruta y demás, es una ventaja. Y bueno, habrá que ver porque, como te decía, era un deportista argentino. Con mucha proyección, ¿no? Exactamente. Y lo bueno también me parece que destaco de la conversación, es que para aquellos que también, digamos, en realidad no están en un ámbito deportivo o de competencia, y que hacen deporte por su cuenta, que tampoco está bueno todo esto. No, clarísimo, ¿no? Toda la consecuencia que puede tener tomar algo no permitido. Gracias, Fede. ¿En un ratito seguimos? Seguimos, dale. Qué completo es este tipo, ¿eh? Te hace ciclismo, tenis, fútbol, una cosa increíble. Increíble, bueno, no olvidamos cómo dale.